En sintonía de Telerama Noticias, la empresa cuencana Graiman adquirió 300 mil dólares en títulos de valores del Banco Central del Municipio de Cuenca. El alcalde Marcelo Cabrera anunció que estos nuevos recursos se dirán para avanzar con la construcción del tranvía en el centro histórico. Estos recursos están listos para ser utilizados. La empresa Graiman compra 300 mil dólares al valor real, es decir al 100% de la emisión. Para la empresa privada, apoyar y ayudar en momentos difíciles de crisis a la institución pública, en este caso a la alcaldía, que con este aporte aliviamos el tema de flujos, que creo que es fundamental para seguir con las obras de infraestructura que la alcaldía tiene prevista. Los recursos serán invertidos en la construcción del tranvía, especialmente para agilitar los trabajos en el centro histórico, por donde se genera la mayor cantidad de problemas. Decirles que seguimos trabajando nada más, pues en una confusión de esfuerzos público-privado. Ustedes ven que el sector privado confía en la municipalidad y esta es una muestra, una muestra de que avanzamos juntos en el desarrollo de Cuenca. Es así que una nueva empresa cuencana se suma a la compra de títulos del Banco Central que la Municipalidad de Cuenca posee. Hernán Samanigo, Telerama Noticias.